¡Buenos días mis travelers! Bienvenidas a un nuevo video Bueno, para hoy día les voy a hacer este videito Que la verdad nunca lo he hecho en el canal Y me lo habían pedido varias veces Así que espero les guste Y va a ser un videito de Arréglate conmigo Así que ustedes se van a arreglar conmigo ahora Porque hoy día tengo un evento Así que se me ocurrió para aprovechar Que me voy a tener que arreglar y vestir Y peinar y todo eso Grabarlo para mostrarles a ustedes Cómo me arreglo para un evento Y para que, bueno, nos arreglemos juntas Miren, ahí atrás Colgado ya en la puerta Tengo lo que me voy a poner Lo voy a mostrar quizás así a la rápida Para que se hagan una idea De mi maquillaje que me voy a hacer Y el peinado que me voy a hacer Es un evento igual no elegante Ni full glamorous Sino que simplemente es un evento Una tienda de ropa que me vistieron a mí Con uno de los looks de la nueva colección Entonces obviamente quiero ir bien presentable Y verme bonita Y bueno, y el look que me voy a poner Es el que está ahí atrás Que se los voy a mostrar Es un vestido negro de encaje Venía con un vestido largo negro abajo Pero yo lo cambié Y lo voy a usar en vez con un body negro Para que se vea un poquito más de piel Y con este collar larguito Y este otro collar Y una pulserita Todo plateado en los accesorios Y bueno, igual Viéndolo así es difícil imaginárselo Así que mejor cuando me lo ponga Ahí se los voy a mostrar Todo el look armado Y saber bastante más entretenido Pero ahora voy a empezar Por el maquillaje Como ven estoy sin maquillaje Me salió ahí una amiga No muy simpática Así que aquí tengo que tapar Y eso chicos Así que empecemos por el maquillaje Ah, también me quiero hacer un peinado Quizás no pelo suelto Sino que amarrado Así que vamos a ver Vamos a empezar este video De arréglate conmigo Bueno, empezamos entonces Me saqué el chaleco Porque uno Está muerto de calor Y dos Con el cuello Me iba a manchar todo Así que ahora sí Estoy lista Vamos a empezar con el maquillaje Como veis un vestido neguero Me puedo hacer cualquier Color de sombras Y estoy pensando No sé si hacérmelo Como rosadito O un color más oscuro Pero bueno Ahí vamos a ver Voy a partir Por hidratarme la piel Con aceite de argán Me he hecho Siempre me encanta Bueno, luego me voy a echar La base Que es esta Bueno, luego que ya estoy lista Con la base Me voy a aplicar Corrector en las ojeras Y aquí Bueno, paso siguiente Voy a seguir por los ojos Me voy a echar primero La máscara de pestañas Ya no sé Ni lee lo que dice La base de mi máscara Pero la que uso siempre Es esta de Maybelline Que se llama Lash Sensational Bueno, ya están listas Mis pestañas Ahora me voy a echar La sombra de ojos Yo nunca me encrespo Las pestañas La verdad Porque las tengo Un poquito crepas Y esa cosa igual Me da nervios Así que así nomás Me echo la máscara De pestañas Y para los ojos Voy a usar esta paleta Naked 3 Y como voy todo de negro Pensé que quizás Me ponía un color Como que me iluminaron Me dieron un poquito Más de color en la cara Así que voy a ir Por los tonos Rosaditos Como siempre Pero ahora Un poco más intenso Y me voy a poner Primero el color Layer En las partes De afuera del ojo Me voy a poner Otro color Que es un poquito Más claro Con brillito Bueno Y luego En la parte De aquí arriba Para iluminar Un poquito más El ojo Voy a usar Otro Que es aún Más clarito Que se llama Dust Paso siguiente Me voy a delinear Los ojos Por dentro Por arriba Así como que se ve El ojo Un poquito más grande Igual cuando uno Pestañea Se va marcando Un poquito La línea de abajo Pero no tanto Porque no me gusta Que quede tan marcada De abajo Así que voy a delinearme Arriba ¿Ven la diferencia De este ojo Con este ojo? Wow Ahí los ojos Se marcan así Bueno Antes de seguir Con mi cara Con todo lo que me falta Me voy a hacer las cejas Porque me desespera Están mirándome A la cámara Y que se me vean Despeinadas Así que me las voy a rellenar Un poquito Con este producto Que es de L'Oreal Vienen con un pincelito Y esto se abre Y adentro está Para las cejas Ahora me echo El fijador De pestañas O sea De cejas Me gusta que mis cejas Se queden ahí Y no se muevan En todo el día Y se los juro Que este es el único Producto que Lo ha logrado hacer Bueno Ahora llegó la hora De contornear Para eso voy a usar Este de Sephora Que lo tengo muy roto Se me rompió la tapa Pero es así Y bueno Ahora mi parte favorita El rubor Para los cachetitos rojos Todavía faltan Unos últimos detalles Para tener el maquillaje listo Me compré hace poco Esto Que es mi nueva adquisición Y lo amo Que es como un tinte Que uno lo puede usar En la boca En los calcetes En los ojos En todos lados Así que me voy a echar Un poquito aquí Esto para que me duren más Y los labios Y esto te da como Un rubor así Como más natural Como si hiciera calorcito Y vamos a terminar Con el iluminador Y la boca Por supuesto Bueno esta paleta También es nueva Me la compré hace poquito Y también la amé Vienen tres tonos De iluminador Me voy a echar El del medio Y lo echamos aquí Miren que lindo se ve Ahí está Me encanta el iluminador Siento que siempre da Como un toque así De glow Al maquillaje Me eché ahí La nariz también Y un poquito Aquí en los labios Y por último Ya que me encanta El iluminador Tengo un tubito De iluminador Que es muy bueno Para zonas difíciles Como esta Que me encanta Echarme aquí No sé si se nota Mucho en cámara Pero en no cámara Sí se nota Voy a hacer un último toque De polvo traslucio En esta parte Como tengo esta espinilla Como que siento Que me brilla Y se alumbra Así que le voy a poner Un poquito Para que se apague Y en la frente También hay Y para los labios No sé si dejarme Este color Que es del tinte O tengo Este labial Que también me gusta Usarlo Quizás me voy a echar Un poquito de este Para darle un tono Nomás Y listo Ese es mi maquillaje De hoy ¿Qué opinión? ¿Les gusta? ¿No les gusta? Y bueno Lo que voy a hacer ahora Es tomarme el pelo Esto va a ser un poquito Más difícil Porque la verdad es que Nunca me hago como Peinados arriba Y no sé si me va a quedar Muy bien Pero siento que Como el vestido es largo Y como que me cubre todo Y tengo tantos accesorios Es mejor si me amarro el pelo Así que lo que tenía pensado Es como un tomate O un moño Aquí arriba Desordenado Como con los pelos sueltos Así como muy Despreocupado Estoy usando la cámara De espejo Así que No los voy a mirar a ustedes Sino que me voy a mirar A mí Mientras me peino Me estoy sacando Unos pelitos Para que se vea Como más desordenado Y me hago Un moño Primero Y ahora Con este pelo Que quedó aquí suelto Voy a tratar De hacer Un tomate O un tomado O no sé Como le digan a usted Aquí le decimos Tomate Bueno Algo como así Es lo que logré Igual Es más o menos Lo que quería Pero quiero que se me caigan Más pelitos Y que me quede Un poco Más desordenado Así que por eso Me hago así Y me voy a hacer rulitos Ahora con la onduladora En estos pelitos De acá Bueno yo creo Que ahí ya se ve bien Se ve como Con más volumen Y ahora nos queda Solamente Vestirnos Así que Me voy a poner El vestido ahora Y vamos a ver Qué opinan De mi look Bueno ya me vestí Antes les voy a mostrar El look completo Pero aún me faltan Los accesorios Así que Eso voy a hacer ahora Hoy estoy muy alta Porque Me puse los medios tacos Así que Me tengo que agachar Un poquito Para la cámara Así que Me pongo Este collarcito Que es como Un corazón Con una estrellita Y luego Este que es de plumas Que me encanta Me lo pongo Aquí Y estoy con Una pulserita Plateada Así que Voy a aprovechar Y me voy a poner Las dos en la misma Mano Para que se vean Más pulseras Y listo Ahora les muestro El look completo Y bueno chiquillos Ya estamos aquí Y ya llegamos No al evento Todavía Pero estoy al lugar Del evento Y miren Qué guapo Se ves a mí Y mi tutorial Es muy 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 fácil ¿Tu tutorial? Hair This Shirt Así que bueno Ahora sí Les voy a mostrar El look completo Para que lo vean Y miren su opinión A ver si les gusta Si no les gusta A mí la verdad Me gusta El pelo Yo gusto mucho 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 Te voy a dar Esa mamacita también Lo único que no me tiene Bien convencida Es el pelo Que bueno Me dice este moño Y pienso Quizás me debería mejor Con el pelo suelto Pero siempre tengo El pelo suelto Así que hay que variar Así que Este es mi look de hoy Y ahora sí Les voy a mostrar El look completo Bueno chicos Este fue el videito De hoy Espero que les haya gustado Quiero leer Todos sus comentarios A ver qué opinan Y si les gustaría Que hicieran más videitos Como este Y bueno Ya saben lo que les voy a decir Si les gustó Denle like Suscríbanse a mi canal Si aún no están suscritos Y nos vemos En un próximo video Chao Chau 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 Chau